bienvenidos a nuestro canal de misterios en el día de hoy estamos en la ciudad de nueva york gracias a nuestra gente de nueva york que nos recibe con tanto amor y luz desde el estatua de la libertad antes que nada suscríbete a nuestro canal para que recibas outdate de nuestros vídeos de misterios un canal para enseñar a nuestra gente el mundo espiritual y las herramientas para lograr esa conexión espiritual con tu ser superior dios abriendo puertas equivocadas ese es el tema que vamos a estar desarrollando en el día de hoy porque quiero traer este tema de hablando sobre puertas que son puertas cuando se habla de esto de puertas se está hablando de puertas interdimensionales donde tú entras en contactos con seres espirituales buenos o malos en nuestro camino espiritual vamos a encontrar muchísimas distracciones muchísimos ataques y vamos a caminar por el camino equivocado sino tenemos el discernimiento de espíritu para poder entender cuando una energía es negativa y cuando una energía te puede dañar no todos tenemos la facultad de tener el ojo espiritual abierto tener los oídos espirituales abiertos el olfato espiritual abierto el sentido de la piel abierto y muchos desconocen que hay que como seres espirituales tenemos otros sentidos que son espirituales sutiles que nos permiten percibir las energías que se acercan a nosotros el mundo espiritual en mi experiencia viviendo situaciones de posesiones ataques espirituales terribles durante más de diez años he caminado buscado mucha ayuda de la ciencia ayuda del mundo espiritual los médicos me desahuciaron los grupos me estafaron los amigos me abandonaron la familia me defraudó hay muchas frustraciones cuando entras o cae bajo ataques infernales espíritu de ruina de miseria que muchas veces tú desconocen son es son ataques espirituales que te van a llevar a la locura a la enfermedad y si no tienes el discernimiento espiritual vas a sufrir mucho a mí me ha tomado más de diez años sobrellevar pelear hacer guerra espiritual para poder romper con entidades y lucha espirituales y lucha espiritual muchas veces hay gente que te va a calificar de loco las autoridades te califican de loco los médicos te califican de loco muchas veces ni tus líderes espirituales entienden esos procesos o muchas veces la religiosidad le impide ver y poder pelear efectivamente ciertas ataques espirituales o posesiones porque muchas veces se considera como un estándar el mundo espiritual o las entidades son una misma o es el demonio es satanás y no entienden que hay diferente categoría miles de espíritu de entidades que poseen nuestro cuerpo nuestro cuerpo es como un carro un autobús que carga miles y miles de entidades entidades muchas que vienen por generaciones en la biblia se habla de lo que son las maldiciones generacionales pero nadie te explica que son las maldiciones generacionales las maldiciones generacionales son espíritus cuando se muere un familiar suyo especialmente los más cercanos su padre o su madre esos seres que fueron sus padres durante su vida arrastran muchísimos demonios muchos que provenieron de sus padres otros que ellos adquirieron durante el proceso de su vida voluntario y voluntariamente cuando esa persona muere a donde van esos demonios esos demonios empiezan a adherirse a los familiares que quedan a los hijos a los nietos por eso cuando alguien se muere es importante romper con esa línea de transferencia espiritual demoníaca porque si no van a destruir tu vida y van a destruir la vida de tu familia entonces hay que romper con esas entidades no se puede poner a adorar muerto hacerle misa muerto llevarle vela muerto los lunes es el pecado más grande que usted puede cometer yo en mi búsqueda espiritual recientemente tuve una experiencia que quisiera compartir con este tema que se llama que lo he llamado abriendo puertas equivocadas resulta que he estado peleando con energías de nubes negras y el espíritu me reveló sobre ciertas informaciones y accedí a ella ha sido de bendición lo que no he podido lograr en 10 años con cientos y cientos de liberaciones y autoliberaciones gracias a Dios he podido guerrear con ese tipo de entidades de nubes negras que te atacan en los sueños en las madrugadas que te atormentan que son energía casi física que se manifiestan en tu vida para destruir tu vida espiritual por alguna razón o por venganza o por maldad o por tu propósito espiritual porque tú como ser espiritual tiene un propósito Dios tiene un propósito contigo y el enemigo no quiere que tú encuentres la luz o la verdad Cristo decía solamente la verdad te hará libre entonces hay que buscar esa verdad y en esa madrugada caí en un hoyo un vacío encontré una información como sabrás hoy en día la tecnología está muy avanzada tenemos todo a nuestra mano antes usted tenía que ir a una biblioteca para poder acceder a informaciones hoy solamente una palabra aquí una palabra clave usted puede acceder a muchísima información de lo que usted quiere saber y buscando cómo deshacerse o remover entidades negras o diabólicas este me encontré con un vídeo sobre cómo remover entidades y mientras me bañaba decidí en mi teléfono poner el vídeo y simplemente escucharlo y no te imaginas cómo al oír ese vídeo abrí puertas demoníacas de cosas que ya yo había superado por eso hay que tener mucho cuidado cuando usted busque en internet qué información usted le da cabida que usted escucha que ven sus ojos yo por eso decidí no ver televisión no ver cosas negativas que insucien mi mente y la pureza que quiero llevar para poder mantener una vida limpia sana que es lo que cada uno debe llevar cuando usted entra a un bar a un lugar usted arrastra energía que andan en el ambiente y tan solo escuchar este vídeo de este hobby llamado Manfred este grupo se llama él pertenece a un grupo y se llaman facilitadores facilitadores del diablo y lo estuve escuchando y él usa una forma engañosa que tiene esta este grupo llamado access consciousness es un mantra aparentemente inofensivo pero me di cuenta que ese mantra no es más que la invocación de demonios ellos te lo presentan de una manera inofensiva de que es para remover entidades pensamientos negativos en tu vida que te bloquean tu desarrollo la prosperidad la felicidad pero es un engaño y mientras escuchaba este supuesto mantra o ellos le llaman barra de limpieza de conciencia un puro engaño hacen un mantra donde se está invocando una entidad a lo que ellos llaman body part que no es más que un demonio donde dice que remueve lo bueno lo malo y donde están invocando entidades para que entren a tu cuerpo a medida que yo escuché esa ese mantra por cinco días o más estuve recibiendo ataques infernales y cuando chequeo los comentarios hay una mujer que dice que ya hizo esa ese mantra esa especie de mantra o declaración no es un mantra es una declaración donde usted está dando acceso a su vida yo le está removiendo lo bueno y lo malo que usted tiene para yo meterle otros demonios y ella dice que toda la noche se la pasó recibiendo ataques infernales y lo mismo ocurrió conmigo por tres días consecutivos recibía ataques demoníacos incluso la última una última de las veces la voz de un demonio hablándome en mi cabeza como especie de gnomo y quisiera llamar la atención especialmente a nuestros niños porque muchas de esas sextas diabólicas la intención es dañar nuestros hijos y cuando estuve investigando sobre el origen de esta de este grupo llamado access consciousness que no es más que un desprendimiento del Scientologist o cienciología una secta demoníaca a la cual pertenecen millonarios artistas y que cuando salen pues le hacen la vida imposible lo destruyen hasta llevarlo a la miseria cuando ya no quieren formar parte de esa de esa sexta diabólica pero lo que me sorprende de todo es como este hombre dice que le llegó la revelación después de casarse con una de las líderes del grupo de cienciología para entender más de Gary Douglas dice que tuvo una revelación o un sueño en el espíritu con el monje Rav Putin Rav Putin era un ocultista ese ocultista que fue asesinado por las autoridades es quien le revela a él esta nueva práctica o teoría que no solamente está afectando a adultos sino afectando a niños ya que ellos están dirigiendo su campaña a los adolescentes y a los niños por lo que deben tener mucho cuidado si sus hijos están siendo expuestos por esta teoría demoníaca que lo que hace es abrir un portal dimensional para que legiones de demonios remuevan lo que ustedes tienen para yo meterle lo que ellos quieren son muchas las quejas que hay respecto a esta sexta demoníaca y sus propósitos ellos dicen que los niños son sexys este parece que hay algo más allá en lo espiritual si ustedes recordarán los conflictos espirituales que han habido en la humanidad se debe al problema sexual Dios creó el mundo lanzó los demonios desde el cielo pero Satanás o Lucifer prostituyeron el plan divino de Dios en el paraíso con Eva y Adán el pecado original no es más que el embarazo de Eva y el nacimiento de Caín Caín es el engendro del diablo de esa relación de Adán con Eva ahí se prostituye el plan divino de Dios en Iledén luego más tarde Dios destruye Sodoma y Gomorra por la perversión nosotros vemos también esa referencia de que los residentes de Sodoma y Gomorra querían tener relaciones sexuales con los ángeles invitados a la casa de Lot y yo me preguntaba el por qué Lot le ofrece sus hijas a esas personas y ellos le dicen que no que ellos quieren es a los ángeles es en el sexo donde se inicia la prostitución del individuo y esa es una de las áreas que está trabajando Access Consciousness a través del sexo para remover supuestamente y activarte una generación diferente en lo sexual vemos esta prostitución sexual en el mundo espiritual en la Biblia después que Dios decide porque había mucha perdición el mundo se había degenerado decide el diluvio se destruye toda la humanidad según se cuenta en esa historia en la Biblia para empezar una nueva era con pureza, con nuevos hombres Dios le manda a Noé a construir una barca para destruir el mundo por la prostitución y la degeneración que había llegado el mundo pero qué pasa después del diluvio vuelve otra vez la conspiración espiritual demoníaca en que el hijo de Noé tiene relación con su madre dice la Biblia cuando Noé se embriaga de vino después del diluvio el hijo cae en el pecado sexual de tener relación con su propia madre y de esa desnudez nació un niño y lo interesante es que en esa maldición que Noé le da a Canaán la maldición no es contra su propio hijo sino con la descendencia que se produjo de esa violación de esa relación sexual incestuosa entre hijo y madre el sexo es algo muy importante y es una energía poderosa para crear y para abrir portales por mucho tiempo yo practique ese tipo de energía y a través del sexo es por donde tú adquieres la mayor cantidad de energías buenas y malas te lo expresa la Biblia cuando dice que cuando te unes con una persona sexualmente te hace uno con ella todo lo que tiene esa persona pasa a ti y todo lo que tienes tú le pasa a esa persona hay una transferencia no solamente de sentimientos y emociones sino de entidades y demonios todos los demonios que cargue esa persona se traspasan a ti y tú todo lo que tienes lo traspasa a ella también así imagínese cuando usted lleva una vida promiscua de muchas relaciones como es normal en el mundo latino y caribeño imagínese la cantidad de demonios y entidades que puede albergar su cuerpo Access Consciousness es una entidad peligrosa que mueve energías demoníacas serias y que pueden destruir su vida si por casualidad usted se toca con ese demonio llamado Podipod o esa supuesta declaración para remover energías negativas es una falsedad, un engaño no es un mantra es una declaración o una llave espiritual donde usted le da acceso a una legión de demonios para que le quiten lo que usted tiene y ellos poder implantar los demonios que ellos quieren en su vida puede que esos demonios en verdad le ayuden a algo que usted quiere pero cuando usted decida alejarse de esos demonios esos demonios le van a destruir hemos escuchado la experiencia de muchos actores y personas famosas que han decidido romper con la cienciología y han terminado destruidos, desbastados destruidas sus carreras porque les cierran la puerta en todos los lugares le hacen la vida imposible hasta matarlos y muchos suicidarse si sus hijos se ven expuestos a este tipo de creencia o cesta diabólica actúe con rapidez porque les puede hacer la vida imposible a usted y a su familia tan solo yo escuchar estos malandros he tenido muchísimos ataques espirituales cosa que había superado abrí una puerta equivocada por eso he llamado a este video abriendo puertas equivocadas solamente hay una puerta y se llama Jesús cuando usted quiera remover algo negativo de su vida impone la energía divina de Dios y el Espíritu Santo cualquier pensamiento negativo que llegue a su vida remuévalo solamente diga todo pensamiento negativo lo pongo a los pies de Cristo Jesús y la Santa Cruz y adiós problema yo no creía en esa declaración y la he usado y me ha dado cada vez que llega un pensamiento negativo a mi vida lo digo todo pensamiento negativo lo llevo cautivo a los pies de Cristo Jesús y la Santa Cruz y adiós problema tenga mucho cuidado con el tipo de declaración que usted hace que puede ser la oportunidad en que esté esté abriendo las puertas del infierno en su vida y su casa si te gustó nuestro canal de video dale like comparte con nuestros amigos esperamos que haya sido de grata ayuda a tu vida espiritual bendiciones